¡Vacílala, menor! Tendré tanto oír tu voz aunque dormida ¡Wow! Pero el papel de mi infancia con penacidad ¡Uf! Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Es que fue que yo te quiero Fue que yo te abro No vas a engañarme No decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos Somos Sound Music ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La que yo quiero Fuiste ser amante Fuiste ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te diré Si yo te di mi beso Tanto Jamás te puedo perdonar Está mezclando Y a ti me entregaré Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Conocerás el alba Y así me siéndonos A mi acceso seremos Recorreré tu cuerpo Te dormiré en tus secos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces DJ Leonardo El alto voltaje mezcla Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros Sound Music This Play La Diferencia La Diferencia No sé cómo puedes evitar El abrazarme No sé cómo puedes evitar El entregarte Como si tuvieras miedo Que al entregarte a mí Perderías el control Y el dominio sobre ti Yo no sé cómo puedes luchar Contra el fuego que hay en ti Si yo estoy que no puedo aguantar Mis ganas de amarte hasta el fin Si me quieres te lo pido No me hagas más sufrir No me invites a otros brazos Pues te quiero solo a ti Olvídate de todo Y déjate tu cuerpo Me diga todo aquello que nunca serías capaz de decir No importa lo que digas No importa lo que pienses Pues sé que dentro de ti Hay una mujer loca Esperando por mí Vuelta y vuelta Sigo a ti Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe que vida llamaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones Si, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abriría un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarme las sin ti DJ Leonardo No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré ¿Cómo hacer? Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida Como una bala perdida Y el destructivo me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después no es imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Tú eres la luz que mi vida ilumina Pero el rayo de sol DJ Leonardo José Que mi cuerpo calienta solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella DJ Leonardo Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir Necesito descubrir la emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Y ver la vida florecer Como día domingo Salsa y más salsa Salsa y más salsa Salsa y más salsa Es tanto el tiempo Que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuanto te quiero Hago mil cosas Para llamar tu atención No te das cuenta Quizás te burlas de mi Cuando te miro Que pasas espero de ti Que en esa cara tan linda Tú me sufrías Pero te sigues Y ni siquiera me ves Muchacha lindas Me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta No tenemos que ver con nada ni nada No tenemos que ver con nada ni nada Sound, music, display, la diferencia Si yo no quiero vivir más contigo Estoy aburrido y cansado de ti Me molesta en tus mismas preguntas Que donde yo andaba Y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara Besarte en la boca Y tener que reír Me molesta acostarme contigo Y tener que fingir Me molesta la ropa que dejas tirada en el baño Y en el piso el jabón Me molesta que pongas el radio El tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu pelo, tu boca Y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre Y que te acuerdes de mí Se me nota, se me nota Yo no puedo ya evitar Por arriba de la ropa Se me nota que con otra Yo te quiero engañar Me provoca, me provoca En otras faldas encontrar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Sound Music Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela Soy ave que vuela Siento un rumbo fijo Muy desesperado Buscando su grido Haz como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer? Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Siento tu voz Tu piel amor Que me reclama Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Sound Music Si Es un poco iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has sentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Mi amor Podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Suena bonito, ¿verdad? Sound Music Para realizar Mis sueños que haré Por donde empezar Como realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Es que ya no sé Quién soy De donde vengo ni voy Desde que te vi Mi mentira perdí Tanta vez estás Solo tú y nadie más Me duele pensar Que nunca mía serás De mi enamorarte Mírate Mírate Y aquel de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Mi amor Dedicarme a ti Esto quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin Una vez la luz Y me dejaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú En mi amor Te enamores tú Veré por fin Y una vez la luz Eres Eres El amor más bonito que tengo La verdad La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes 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 En tus ojos Mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas De la más alta montaña Porque Tú Eres Para mí La canción Que labrote en mi alma Eres Para mí Esa voz Que en mis sueños Me llama Eres el regalo De Dios Que mi amante Lo para Que nunca Si apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Eres para mí Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye, prenda linda De nuevo Y dice ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! Ay, qué bonito es querer Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo Nadie te va a querer ¡Háblame hoy ayer! ¡Háblame hoy ayer! ¡Háblame hoy ayer! ¡Háblame hoy ayer! Eres para mí Eres la preferida Por eso te canto a ti Eres para mí Para mí Para mí Amor de mis amores Me haces feliz Eres para mí сказал AC죠 Y